¡Hola, personas virtuales! Se dice Flowers, Beta. ¿Todavía no te has adaptado al lenguaje streamers? Viene a este desbar, Damián Quintero, conocido en el mundo entero. ¡Hola, chicos! ¿Cómo estás? Hola, aquí está Damián. Un beso a todos los followers. Damián Quintero, puedes sentarte. Vale, perfecto. Este es Damián el karateka, el subcampeón olímpico tres veces subcampeón. Mundial y siete veces campeón europeo. El mismo. Cierto, es karate, karate, karate. Karate no puede ser porque sería un insulto. Es karate. 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 Karate, sí. ¿Karate? ¿Karate o karate? ¿Sabes lo que significa karate? No. Significa el camino de las manos vacías. ¿Y eso sabes por qué? Porque karate se... ¿No se gana mucho dinero? No, se practica... Bueno, eso puede ser bueno. Se practica con la mano desnuda, la mano vacía, sin armas. Por eso se llama karate. Karate, do, con el do al final es el camino de la mano vacía. ¿Por qué decidiste ser karateka? Fue un poco de suerte, porque en el colegio donde yo estudiaba, allá en Málaga, pues enfrente, era como una plaza, ¿no? Y enfrente había un pequeño dojo, que es como nosotros le llamamos a los gimnasios de karate y, bueno, mis papás, aparte de hacer lo típico de fútbol y baloncesto en el cole, ¿no?, como es trascolar, pues ellos trabajaban y dijeron, bueno, hay que apuntar a este niño que es un poco travieso. Yo era de pequeño, la verdad, que estaba todo el día haciendo trastadas y, bueno, y buscaron otro deporte que tuviera un poquito más de disciplina, autocontrol, ¿no? Y desde el primer minuto, pues me enamoré, ¿no? Y fíjate, hasta el día de hoy que he sido entrenando y compitiendo. Para mí la propia vida es la competición. Yo compito conmigo mismo, con esa mosca que me mira fijamente, con mi ego. ¿Tú también compites con tu ego? Bueno, un poco sí, ¿no? Al final, mira, nosotros en el tatami donde entrenamos día a día tenemos un cartel que dice algo como que hoy vencí a mi yo de ayer, ¿no? Y esto quiere decir que tú tienes que estar constantemente intentando mejorar y vencerte a ti mismo. Un amigo nuestro, Damián, nos ha pedido que te hagamos llegar una duda que tiene. Quería que nos cuentes qué haces para concentrarte antes de un torneo. Mira, yo, aparte de tener mi entrenador de karate, mi entrenador de preparación física, también tengo mi psicólogo que me ha ayudado mucho, ¿no? Y con él, pues, planteamos ciertas técnicas de concentración. Intento visualizar. Yo intento visualizar mi ejercicio, mi kata en este sentido, ¿no? Y eso lo que me hace es que entra como una especie de trance para estar focalizando la atención en mi tarea, que mi tarea es realizar el kata pues de la mejor manera posible, ¿no? Yo tengo la cabeza muy dura, mira. Pero que deje de hacer eso. Para entrenar el cuerpo se necesita que la cabeza también esté fuerte con la mía. ¿Cómo cuidas tú tu salud mental? Bueno, ¿cómo la cuido? Pues intentando, mira, evadirme de la negatividad que puede haber a veces en el ambiente. A veces las críticas pueden ser buenas y malas, depende de cómo te las tomes. Y tienes que saber gestionar todo eso. Entonces ahí entra un poco también la labor de lo que os decía, ¿no? Que es mi preparador mental, que es mi psicólogo, ¿no? Que me ayuda para evadirme de todo este tipo de cosas. Y al final tú tienes que focalizar la atención en tu entrenamiento, en tu trabajo, en tu tarea, ¿no? En mi caso es hacer karate. Lo vuestro es hacer entrevistas estupendas como las que hacéis, ¿no? Y los demás pues en los que trabajen, ¿no? Pues también ha sido un gustazo tenerte aquí con nosotros. Ya nos tenemos que despedir, pero nos gustaría hacerlo a tu estilo. ¿Cómo sería? Pues seguidme. Dale, ¿a dónde vamos? Ah, no, que va a dar la vuelta en la silla. Sí. Lo primero que tenemos que hacer es un puño, vamos a hacer un puño, un ataque directo hacia el frente. Pero lo importante de aquí es, aparte de hacerlo rápido y fuerte, es pegar un grito, que es el que hay. La expansión de la energía interna que tenemos nosotros, ¿no? Entonces nos vamos a colocar así, a ver si podéis. Y a la de tres hacemos un grito y un puño, ¿vale? Vale. Una, dos y tres. ¡Ay! ¡Ay, qué hay! ¡Qué hay! ¡Qué hay! ¡Qué pensé que venían a atacarlos! ¡Qué hay, no! ¡Qué hay! ¡Qué susto, de verdad! ¡Qué hay, no! ¡Qué hay, no!